¡Chocolate de la Ipará! Con su lindo guaguanco, este se lo brinco yo para que pueda gozar. Muchachas y muchachitos y todos los caballeros, deben siempre de bailar el guaguanco de chocolate. 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 Vete pa' aquí. Bate que bate chocolate. El guaguanco de chocolate. Ay, si me tira la pelota le doy con el bate. El guaguanco de chocolate. El guaguanco. El guaguanco. El guaguanco. El guaguanco de chocolate. Llegó la hora del cuero. Sí, señor. Alberto. Rompelo. Que pa' eso es tuyo. El guaguanco de chocolate. El guaguanco de chocolate. Pero como me gusta bailar el guaguanco. El guaguanco de chocolate. El guaguanco de chocolate. Yo soy sonero de corazón. Tú lo ves. El guaguanco de chocolate. El guaguanco. 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 Llegó la hora del caramelo, eh. Alfredo. La tapa. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo!